Donar sangre es mucho más que un ejercicio de solidaridad con el eventual receptor. El donante le significa ventajas en su propia salud y prevención de enfermedades. La donación de sangre es un acto de solidaridad, pues requiere de pedagogía, pues muchos ignoran que es indispensable para salvar vidas o para enfrentar momentos de emergencias médicas. Con frecuencia se necesitan donantes sanos que apoyen esta causa de manera altruista. En Colombia, no obstante que en los últimos años ha habido un aumento favorable de donantes, falta constancia en su número. En el año 2000, 300 mil donaciones al año y pues tenemos una gran deficiencia de hemocomponentes. Hoy, 20 años después, estamos captando cerca del millón de unidades. Ciertas enfermedades se pueden controlar o reducir con una transfusión de sangre. La deficiencia de algunos elementos sanguíneos debido a alguna enfermedad no se puede suplir con medicamentos ni con algún otro elemento biológico o farmacológico. El problema es que la sangre también caduca y no es posible conservarla durante mucho tiempo. Este producto caduca muy rápido. El glóbulo rojo solo tiene una vida útil de 42 días y la plaqueta solo de 5 días. De tal forma que, aunque lleguen, qué sé yo, 100 donantes en un momento, tengo 100 plaquetas, pero el día sexto tengo 0 plaquetas. En promedio, una donación de sangre con la extracción de alrededor de 450 mililitros de líquido es útil para salvar la vida de tres personas receptoras. Es más un beneficio en altruismo hacia los receptores, pues porque yo estoy obsequiando vida a alguien. La verdad, eso es principalmente el motivo más importante. Los donantes también obtienen beneficios, pues mejora su flujo sanguíneo, reduce el riesgo de un infarto y se consigue información sobre su estado de salud actual. La generosidad siempre.